¿Qué documentación debo presentar para la inscripción? El adulto responsable del estudiante interesado debe contar con la siguiente documentación. 1. Documento de identidad del estudiante. 2. Documento de identidad de madre, padre o tutor. 3. Carné de salud del niño o niña. El mismo se solicita en la consulta pediátrica y contiene los datos de salud y las vacunas vigentes y obligatorias en Uruguay. No tiene costo. 4. Documentación que acredita los estudios realizados previos realizados previamente por el estudiante. Al momento de adoptar la decisión del grado escolar al que se integrará el niño o la niña, se tomará en cuenta la edad y la documentación presentada de los estudios. En caso de no contar con dicha documentación, se sugerirá que se lo incluya en el último grado escolar cursado o en curso y observar su desempeño en todas las dimensiones. El proceso referido se realizará en diálogo permanente entre el equipo docente y los referentes familiares del estudiante. ¡Gracias!